Ante el riesgo de que las aguas residuales de algunos municipios de la sabana puedan devolverse por las alcantarillas, por la no administración de las plantas de tratamiento, el gerente de la empresa de acueducto de Bogotá se mostró preocupado. El agua que se devuelve no quieren que sea problema de ellos, me parece muy preocupante. El problema de la cuenca alta es gravísimo. Según el funcionario, uno de los municipios que más riesgo traería a la capital con sus aguas residuales no tratadas sería el de Chía. Los que están aguas arriba, como el caso del Chía, sí, claro, las aguas van a pasar por Bogotá. Simplemente, pues sí, va a seguir creciendo el problema de contaminación del río. Hasta el momento solo faltan dos municipios por hacerse cargo de estas plantas. Va a llegar una hora en que se va a colmatar la red de alcantarillado y va a empezar a rebosar por las tapas de las alcantarillas las aguas negras y se van a empezar a inundar los municipios. Este y otros temas fueron tratados hoy en el magazine periodístico El Primer Café de Cala Capital. ¿Y usted no le da miedo tomar esa?